Se da para su casa ya tranquilo. Claro mi hermano. Venga que le voy a dar los 1500. Demelo todito. Si yo le compro ahora, ¿cuánto le tengo que dar para que usted vaya para su casa tranquila? Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Y esta, para mí, es una de mis secciones favoritas. No, esta es dura, esta es dura. Esta es dura. Vamos a comprarle todo lo que tengan a vendedores de la calle once again. ¿Cómo estamos hermano? A uno y medio. ¿A uno y medio? ¿Y cuánto tiene usted ahí? Como así. En total. ¿Cuánto tiene? Tengo como 10. Si yo le compro los 1500, usted va para su casa tranquilo ya. Yo me voy. Venga que le voy a dar los 1500. Demelo todito. Y lo chulo que se lo vamos a regalar a los niños. Voy a dar la vuelta y te pones un tapón. Se dijo Félix de una vez. No, yo me voy para mi casa. De una vez. Venga, pásenlo diez que aquí están sus 1500. Me prometió que se va para su casa ya tranquilo. Bien. Cuídese bien. Siempre poniéndose mascarilla. Sí, hay mayo creo. ¿Cuánto hay? 11. Entonces son 1650. Miren mi hermano, 1750 de ñapas ahí. Oye, para su casa. No, me voy de una vez. Cuídese del COVID, eh. Lo que me gusta de esa gente es lo feliz que se va. Oh, yo me voy. Él se está yendo para su casa. Míralo, míralo, míralo. Feliz. Feliz. Vamos a echarnos tú y yo a ver quién gana con Burujito. Ven, vamos arriba, hermano, tú y yo ahora mismo. ¿Cómo es? Vamos a ver. Es que tiene que ser así, pero está como que está difícil. Sí, eso está haciendo. ¿Me está teniendo? ¿Me está teniendo? ¿Tú has ganado? Te voy a coger tu munición, hombre. Es la misma munición de la tuya. ¿Me está teniendo? El mejor del país en esto. ¿Me está teniendo? Para que te bañes. Buenas puertas. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo está pasando el coronavirus? ¿Bien? Bien. ¿Mejorando? Sí. ¿A cuántos son? A 80. ¿Y cuántos tú tienes? Ahí yo tengo como... A ver. ¿Cuántos que tiene entonces? 13 ahí. ¿Y si usted yo le compro los 13, ya usted va para su casa tranquilo? Sí, sí, sí. ¿Me lo promete? Claro. Déjenmelo los 13 por 80. ¿Cuánto es eso? Calcula ahí. 13 por 80. 1040, voy a ver. Si no estoy mal. 1040. A ver, la matemática mía está buena. Funcionando. Está buena. ¿Qué significaba eso? No. Entonces es 1040 pesos, ¿verdad? Ya se va para su casa tranquilo. Sí, ya yo terminé. Y una pregunta, mi don. ¿Tiene hijos usted? Tres. ¿Varón o hembra? Tengo dos hembras y un varón. Venga, ve, mire. Dos pitolitas de burbujas para las niñas y una para el varón. Para que vayan y jueguen también. Vaya, chavarón. Mi hermano, vaya con Dios y cuídese del corona, ¿eh? Un abrazo, mi hermano. Se va para su casa ya y a llevarle los juguetes a los niños. Feliz. Nosotros vamos a hacer pan con aguacate. Ok. Ok, bro. Hay pan de boquereros. También ellos, también. Hablo también. El sur todo, ¿pum? Pero es el señor aguacate, ¿eh? Déjame, búsame el más grande. Son 80 pesos. Yo no te voy a decir que son los mejores aguacates de usted en mi vida, pero... Pero también. De que tienen mucha sustancia, tiene. Esa grasa buena. ¿Cómo decía más grasa? Díganme ustedes, bajo lo que saben de nutrición. ¿Cómo estamos, mi hermano? Ahora sí, vamos a hablar usted y yo. ¿A cuánto que están los mangos? Eso es a 50. A 50. ¿Y cuánto usted tiene ahí? Ahí hay 15. 15. Son 750. Si yo le compro a 750, se va para su casa ya, tranquilo. Claro, mi hermano. Vamos arriba. Promesa esa. Mire, don. Se va para su casa ya, tranquilo. Claro, mi hermano. Díganlo porque Dios lo sabe. Están ahí. Cónganse los 50, pute. Una pregunta. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí. ¿Cuántos tienen? Tres. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Dos varones y una hembras. Dame juguetes para ellos también, ven. Ahí hay. Dos pistolitas de burbujas para los varones y una para las hembras. Ok, gracias. Vaya con Dios, ¿eh, mi hermano? Mira, lo voy a recoger. Bendiciones. Llega bien. Aguacate y mango es cosa que yo puedo usar de verdad. Ese mango se ve bien. Ese mango entra. No, pero primero hay que lavarlo. Los que estén comprando todavía fruta en la calle, hay que desinfectarlo bien cuando llegue a su casa, ¿eh? A todos lo estoy diciendo. Esto es importante. ¿Cómo está, mi doña? ¿Agua que vende? Toallita y agua. ¿Estas son toallitas de qué? A 50. ¿A 50? Sí. ¿Y el agua? A 10. ¿Y cuánto tiene de cada una? Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco? Son dos, cincuenta. ¿Y cuánta agua tiene? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. ¿Me dijo que el agua es a cuánto? 60. 60. ¿Y el agua? A 10. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar. A 10, usted me dijo. A 10. Son 110. A 10. Y dos y medio, 360. Sí. ¿Y ya si usted consigue esos 360, va por su casa? No, no puedo ir, yo tengo más allá. Ah, tiene más allá. ¿Cuánto que quiere hacer hoy? Bueno, lo que Dios me da. Yo no puedo decir que yo quiero eso, yo quiero eso, lo que Dios me da. Si yo le compro ahora, ¿cuánto le tengo que dar para que usted vaya por su casa tranquila y se coge el día libre para usted? Bueno, ¿cuánto de tu corazón te decía? Dale para acá adelante, venga, venga. Vamos a un negocio. Sí. Si usted hace mil pesos más hoy, se coge el día libre ya, tranquila. Ay, me voy. Se va segura, ¿me lo promete? Ay, la risa. Lo bueno es que hasta con más carilla le veo la felicidad. Vamos a ese negocio. Yo le voy a dar a usted mil pesos y usted se va tranquila para su casa, ¿ya bien? Sí. Gracias Dios, vamos arriba. Deme ahí un par de agua y los pañitos. Yo sé que nada más hace 360 esos, pero el negocio fue mil. Tíralo para allá, fúa. Arránquelo de ahí, fúa. Esos pañitos se leen para limpiar en la casa. Es la cosa, váyase con Dios y cuídese del coronavirus, ¿eh? Sí. Es en serio que es un peligro, ¿oyó? Sí. ¿Tiene hijos usted en su casa? Sí. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Dos hembras, no más. Mire, ahí va uno juguete para ellos, otro para ellos y otro más. Gracias. Vaya con Dios, ¿eh? Sí. Amén. Oye, tú viste que esa fue la más agradecida, loco. Tú la viste los felices, ¿qué tal? Dele ahí, mi hermano. Querido, disculpa que te moleste. Tranquilo. Un cartón de huevo necesitamos de tu mano para salvar la vida de los adictos. Somos mi nuevo hogar, Ministerio Cristiano para los Adictos. ¿Cuánto vale un cartón de huevo? Bueno, por lo regular está costando entre 130 a 140 pesos, por algo así. Les solicitamos la ayuda, Libre, porque no tenemos ayuda del gobierno ni el nuevo de tu institución. Tranquilo, mi hermano, sigue ahí, curándose. Amén. 200 pesos ahí, lapicerillo. Gracias, hermano, ¿eh? Que no sea contigo y tu familia. Dele, mi hermano. Miren, lo que yo hago de darle el puño a la gente en la calle no debe ser, ¿eh? Eso incluso a veces te lo pienso después, uno todavía se está acostumbrando a la nueva realidad. Pero, si uno debe ayudar cuando puede a los demás y más gente así, por ejemplo, muchos lo desacreditan. No, que la droga, que si o qué, que yo me metieron ahí. Eso llega a crear hasta una enfermedad. Entonces, no es que uno le va a comprar todos los lapiceros, porque uno no sabe si ellos tienen la habilidad de poder manejar mucha cantidad de dinero de un fotazo. Pero, si ayudando poco a poco, yo creo que al final debe ser para el cartón de huevo. O sea, tal vez sí. Uno al final, si uno se pone a dudar de todo el mundo, por los malos van a pagar los buenos también, ¿entienden? Entonces, uno si puede, uno ayuda de a poquito. A esa gente es bueno darle de a poquito, pero ayudar. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Voy a llamar a mi abuela para llevarle mango y aguacate y vaina. Oye, Siri, llama a abuela Carmen. Bienvenido al correo de voz al fin. Me trancó la abuela. ¿Cómo me trancó la abuela? No, me aqueoció la abuela. Vamos ya para mami primero entonces, a ver. ¿Qué es lo que mami? ¿En qué está? Estoy en camino para mi casa ya. Ando con aguacate y con mango. ¿Quieres? Oh, vamos a darle. Yo cojo de esto menos fuerte. Ahí es que tú eres grande. Está bien, estamos de camino para darte. Ok, vamos arriba. A enseñar lo que compramos. Okidoki. Agarre ahí para llevar a la doña y que ella elija los que le gustan. Vamos ahora con los mango. Ey, esos mango tan grandes. Miren la comparación con una mano. O sea, miren el tamaño de ese mango. Y tiene un color bonitísimo. ¿Me está entendiendo? Me llega. Venga a ver cómo está la cosa. Un viaje de España. Y botellita de agua. Bien ahí. En casa de mi mamá siempre hay una mesita de desinfección. Todo lo que llega, se pone aquí. No puede entrar a la casa. Ella sale, coge los aguacates que quiera, los mango que quiera. Se desinfeitan y después se entra a la casa. Vamos a ver. Venga a ver mami, para que elija los aguacates y los mango que quiera. Es de verdad. Es que es un gancho. Oye. Ya, 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 ya está. Todo lo de mami es que es un gancho. Ahí hay un gancho. Una culebra, una vaina. Qué vare. Yo soy loca. No, yo no me voy a meter. Anda, mami. Ya, ya lo confía en ti. Mira los aguacates. Es de lo que hicimos comprando los vendedores a la calle. ¿Qué yo voy a hacer con tanto? Ven, aléjate. Porque después ella dice que esto es lo último, señores. Ella no confía en mí para nada. Qué vaina. Está bien ahí. Pero ella todavía te dudó. Ella todavía te duda. Ay, gracias, mi amigo. Pero no todos. Coge los que te gusten. No. Ok, dime cuál es. Espérate, pero cuál. Ven acá, ¿cuál es que te cojo? Anda, al diablo. Mami, ¿qué yo voy a hacer con un mango? Están cerrados y todo. Tú lo pones cualquiera. A mí me gustan más duros. Los aguacates que... Mami, elige la vaina. Suena la cosa. ¿Cómo es la vaina? Tú hagas el aguacate. Ay, ay, ay. Ay. ¿Tú estás loca? Ay, ay. Yo no hice nada. Oye, a llamar a Morena. A que sea ella que elija. Coja los aguacates y los mango que quieran. Mami, no me crees. De tanta broma que le hago. Pero está todo bueno. Ah, pues coja ahí. No te llevo a decir. Ya tú sabes qué es lo... ¿Cómo vas? Explica, mami. Mira, mira. Mami, ¿cómo vas a ver una culera? Que sí, que yo compré un saco y yo no me lo voy a comer todo. Cuánta amabilidad me confunde. ¿Cómo vas? Señores, llévense de mí consejos que siempre soy su amigo y le doy consejos buenos. No, de verdad, no le hagan broma a sus padres. Mira, yo quiero tener un detalle con mi mamá y no me dejo. Si te gustó este video y quieres que sigamos tratando con la gente en la calle, que sea dándole dinero, sea haciéndole cualquier favor, lo que sea, coméntalo debajo y deja tu like. Porque esa gente en la calle son las más necesitadas y más en esos tiempos. Deja tu like y seguiremos haciendo este contenido. Quita las redes de Hoggie. Está ahí. ¿Qué consiguen ahí, Hoggie? Nada. Pero vaya. Mira.